hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo o así es bienvenido como es por ahí andamos verdad en una nueva aventura y el día de hoy las chicas van a aprender a manejar la experta les enseñaron bien poderosa comenzamos a rezar ahora ni ella misma se tiene fe si quieres pensémoslo bien esto no es seguro bueno como ya les mencionamos hoy les voy a medio mostrar a las chicas como la voy a poner a ver qué tal pero primero les voy a mostrar lo que yo hago para que ellas ya sepan verdad entonces vamos a continuar con eso bien entonces lo primero que yo hago bueno vamos a pagar la camioneta en la que vamos para y yo lo hago con el freno no es necesario pero yo lo hago con el freno esta es automática sólo tiene dos pedales uno que es freno y acelerador no tiene aquí ninguna palanca sino que está aquí ya les voy a mostrar cuando se enciendan las lucas lo que significan las letras entonces lo primero es aquí sólo hemos dado una vuelta y aquí lo mantenemos y ya tenemos la otra aquí marca la p la r la n la de la primera y la segunda en el tablero se mira más o menos acércola si quiera miren necesitamos gasolina y aquí la p es parking de parquearse va retroceso la r la n de neutro la d de driving de manejar y la primera y la segunda tiene y aquí aquí va de retroceso claro estaba la n en neutro siempre para cambiar la velocidad con el freno verdad y en la d para adelante entonces y ya y el acelerador despacito esta no se apaga porque como es automática es lo más fácil del mundo que no se apaga en los estándar lo que pasa es que se apaga al hacer los cambios de velocidad al hacer los cambios caballos entonces quien quiere hacer la primera se les están listos o si hacemos otro no así está la pongo en neutro o en la p no déjala bien solo dale vos aquí cambiamos espérate 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 voy a pasar no vos pasaste para allá ah no si voy a pasar esos cambios son rápidos usas el freno para hacer los cambios y va a poner el cinturón ella la acaba de dejar y ella se va a poner el cinturón pues si pero que se me olvidó decirles que este es el freno de mario puedo hacer el asiento más para acá aquí abajo aquí abajo lo levantas y te jalas para adelante ahí tiene para mover el asiento no pero para mover este el de este allí tiene pero no, no, no me confió allí levantarlo y te ahí va así me lo dejas acomodado ahora me dijiste vas a usar solo un pie porque solo uno porque solo tiene dos pedales cuando usamos en un estándar si usamos los dos pies porque el izquierdo siempre lo usamos para el clutch pero como éste no tiene con el derecho acelerador despacito y allá pisa el freno con el otro con el mismo con este mismo aquel apartado ese no lo vas a usar no no lo vas a usar es solo un pie mete frenos a fondo con un poquito que lo toques con el pie derecho freno metelo más ahora sé pasarlo a la D para abajo está la D segunda subilo ahí está en la D dámelo a la D que quiero ver adiós ya estoy aquí nos vamos dale pues está en la D el señor nos socorre ahorita no si yo de la dirección del carro no tengas miedo vaya la dirección es que me va a faltar acelera pues y subí todo eso ahí para allá le vamos a dar que no que no menos más soy bautizada que no te vayas para el barranco no me vayas para ese niño acelera porque se te queda no me vayas para ese niño lo llevas para el barranco no es necesario que vayas a Milborora es la emoción vas para el barranco no pero miren sinceramente vamos bien no aceleras mucho más despacio más despacio quita el pie del acelerador allí en el bordito allí en el parás ahí detenete pero ay no me traten solo el freno neutro para que no se lo vaya a mover todo un experto ahí está la voy a subir yo aquí en la bajadita se la voy a dar a la nati dale hasta allá a la bajada pero me voy a poner el cinturón por un frenón o algo miren salió buena estudiante la Julia la verdad cuando encontras un carro quiero ver te lo voy a pitar que se aparte solo que soy chiquita tengo que empilar miren voy manejando ya me siento toda una experta ya podemos recorrer en el país ya por ahí detenete si crees aquí es detenete ahí tené otro para que no se va hay que como estén bajadas ponerlo en la P con el freno adentro ahí está solo con un pie ya le dije este es acelerador y aquel es freno es acelerador acelera un poquito despacito tocadito y ya es freno toque el freno vas a ver enciéndalo una ahora dele otra otra no acelere porque si tuviera velocidad se le va a ir de un solo viene una motico no la vaya a pasar llevando señor de la moto apúrese por favor no le queremos botar su canastito de pan si viene para rico toque el freno y ahora cambia velocidad póngalo en la D ahí está la D y ya el carro ya va caminando ahora tiene cuidado no lo acelere vaya el freno y ahora con ahorita están algo de bajadita entonces no no es necesario que lo acelere mucho y esto no es necesario que lo mueva que lo mueva mucho al centro que lo lleve no ven atrás viene un carro viene un carro atrás aparte vamos a apretar toque el freno toque el freno aquí nos vamos a apretar vamos a ver que pasa viene un carro estamos esperando que pase ya pusimos esta es la de emergencia y eso es como necesariamente esto tiene que ir recto aquí así los dedos estos dos dedos más que todo que vayan para enfrente así bueno pero ahorita para allá la llanta para allá porque tenemos que salir estamos ahorillados ahora lo hubiera sentado dele ya están delante acelere un poquito despacito toque el acelerador ahí va bárbara nati quien dijo miedo ahí está lo importante es que cuide esto que no se le vaya para la gorila y cuando ve que se va para la gorila solo lo mueve un poquito para acá allá nos vamos acelere un poquito ponga el fren ponga el fren ay canto dios me asustó pensé que no íbamos a meter vaya de lejos ahí solo suelta el freno y un poquito el acelerador acelere un poquito no mucho porque no es necesario como se siente nati bien aquí contándole a dios todas las cosas bonitas que hice las malas toca el freno veamos que pasa la moto toca el freno bárbara nati toda una conductora temeraria ahorita merece pero no te lo vamos a hacer suelta el freno y despacito como dijo Luis Fonsi despacito toque el freno pero despacito y no vamos a ir apartando no suelta el freno toque el freno toque el freno despacito cuidado no suelta el freno suelta el freno pero siempre tocando medio siempre pendiente suelta uy salto yo hasta la mano desactiva ahí en el capulín me lo van a cajar cuidado con el freno toque el freno pero despacito y deje lo que vaya caminando lo ha hecho bien si bárbara nati ya me pueden mandar el carro las clases ya las estamos pasando miren aquí vamos miren la niña nati solita va manejando que te ha hecho ese martillo tenga cuidado del freno siempre que te entiende del freno ahí es stop ahí se detiene ahí se detiene ahí es stop uy con el freno siempre hasta ahora póngalo en aquí bárbara eso es todo bueno amigos entonces esta fue la primera práctica de la escuela así que yo creo que las dos lo han hecho muy bien para ser la primera vez lo han hecho muy bien que tal como se sintieron se siente bien si querés me llevo el carro se siente bonito se siente bonito ya después cuando uno aprende ya se le hace todo fácil todo más manejable y más en esto en las automáticas es más fácil más práctico así que gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en un siguiente y en otra clase adiós se cuidan